En nuestro país, pese a que existe una aceptación generalizada hacia la democracia como forma de gobierno, casi la mitad de las y los mexicanos rechazan el que existe. Lo anterior lo dio a conocer Julio Santaella, quien es presidente del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, al aportar los datos más relevantes de la Encuesta Nacional de Cultura Cívica 2020. El 69% de la población está muy de acuerdo con la idea de que para gobernar un país sí se necesita un gobierno donde todos participen en la toma de decisiones. Tres cuartas partes de la población de este rango de edad ha escuchado o sabe lo que es la democracia y dos terceras partes de esta población considera que la democracia es preferible a cualquier otra forma de gobierno. En cuanto a la satisfacción con la democracia, pues el 53% dice que se siente muy o algo satisfecha con esta forma de gobierno, mientras que el 47% declaró que se siente poco o nada satisfecha. Él añadió que 88% de la población de 15 años y más refirió sentirse orgullosa de ser mexicana y que la característica que mejor describe a un ciudadano es tener responsabilidades. Le siguen las opciones de tener derechos con 29.4%, votar con 10.3%, tener educación política con 8.6% y finalmente pertenecer a un país y cumplir 18 años. Otros datos indican que 7 de cada 10 personas considera que tiene los conocimientos y habilidades para participar en actividades políticas. En contraste, 77.5% de la población consideró que para gobernar un país es necesario que haya un líder político fuerte. A nivel nacional, 49.5% de la población de 15 años y más señaló que las personas pueden pedir que se cambien las leyes si estas no les parecen. En cambio, 27.7% de la población consideró que las personas deben obedecer siempre las leyes, aunque sean injustas. Y 16.8% opinó que las personas pueden desobedecer la ley si esta es injusta. 71 de 100 personas dijeron que hay mayor rechazo a la integración de quienes fuman marihuana. 48.7% piensa que el mayor rechazo es a aquellas que han estado en la cárcel. Y 25.4% opina que el mayor rechazo es hacia los migrantes. También se destacó que los principales motivos de discriminación, rechazo o trato diferenciado en el país son la clase social, la forma de vestir o arreglarse y la orientación sexual. Imágenes de Manuel Tobar. Informó Aurora Vizcaíno Ruiz, Noticias RTQ.